¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Vamos rápidamente ya con la actualidad deportiva en el día de hoy. Hemos estado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Granada, segunda sesión de entrenamiento, ya no de descarga como ocurrió el lunes, sino que ya estamos hablando de preparación intensa de cara al partido del Reino de León del próximo domingo contra la Cultural, un equipo rocoso, fuerte, que defiende bien. Suele hacerlo con tres centrales, aunque es verdad que últimamente Rubén de la Barrera utiliza algo menos en el apartado defensivo. Vamos a ver cuál es el comportamiento del conjunto local frente a un Granada que necesita como mínimo no perder. Es complicado pensar, sería difícil encajar que el Granada pudiera perder un segundo partido consecutivo después de la debacle del pasado domingo en casa frente al Sevilla Atlético. Y la verdad es que la enfermería no acaba de echar gente para afuera, porque es verdad que el único que se ha incorporado a trabajar parcialmente con el grupo ha sido Raúl Baena, un jugador muy importante, muy importante para el Granada, pero tenemos sin entrenar con normalidad a José Lu. Vamos a ver cómo llega el goleador al domingo. Tenemos a Adrián Ramos, que sigue estando en el dique seco. De Adrián Ramos por el momento no esperamos nada, ni tampoco esperamos mucho más. Y Espinosa tampoco ha entrenado con normalidad por alguna sobrecarga. Por lo tanto, tenemos un centro del campo en condiciones absolutamente anómalas, sobre todo si sumamos a todo eso el que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Esta tarde ha decidido sancionar a Montoro con dos partidos. Por lo tanto, ya sabíamos que no iba a estar en el Reino de León. El club no va a recurrir dicha sanción y, por lo tanto, ni va a jugar en León ni jugará el próximo partido en casa, que jugará el Granada en Los Cármenes. Por lo tanto, vamos a ver qué centro del campo puede componer finalmente José Luis Soltra para el próximo partido en tierras castellanas. Bueno, aparte de eso, vamos a hablar también de la actualidad del Granada. No vamos a ir a León. Antes de nada, vamos a ver lo que ha dicho esta mañana Espinosa, el centro campista rojo y blanco. Todo hace apuntar que va a llegar al partido del domingo. Pero vamos a ver lo que ha dicho esta mañana, que poco más o menos viene a decir que no se debe despocular en León y que el equipo tiene que salir tumba abierta a ganar de ese partido sin ningún tipo de dudas. Voy a saludar a José María Medina. ¿Qué tal, José María? Antonio García Molina. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. José María Rodríguez, José María Marero de Berte y chicas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Me alegro mucho de veros a todos. Bueno, vamos rápidamente. Nos vamos a ir a la ciudad deportiva. Por cierto, como ha dicho esta mañana el compañero Javi Moreno, oye, están poniendo publicidad, ya están circundando con vallas el rectángulo de juego de la ciudad deportiva donde debe de jugar sus partidos el Granada B. Porque antes, primero me preguntaba José María Medina, oye, ¿por qué no juega aquí el Granada B sus partidos? Bueno, en principio no estaba acondicionada a la instalación a la normativa que impone la federación para jugar partidos de competición. Y esta mañana ya comienza, todavía queda tiempo, ¿no? Para la próxima, no este fin de semana, sino el siguiente, el Granada B volverá a jugar en casa. Pero toda vez que ya están los vestuarios acondicionados y todo ya preparado, la federación no tiene ningún problema en autorizar que ahí se jueguen los partidos, pero estamos un poco manga por hombro, ¿no? Todavía no se debe de jugar al fútbol en una instalación que todavía no estaba adecuada para la participación en competición oficial. Y estamos hablando de segunda división B, donde por cierto Granada ha estado toda la vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que la federación no pone demasiados problemas, pero hay que cumplir unos mínimos, ¿no? Y esos mínimos están preparando por parte de Granada. Prácticamente ya está casi todo preparado, estamos viendo la valla donde se debe de ubicar la publicidad y todo, pues bueno, ya preparado para que no este fin de semana, sino el siguiente, el Granada B, que sería un momento también histórico para que esa instalación juegue su primer partido de competición en su ciudad deportiva. Ahí tenemos ya las gradas puestas y, bueno, ya de por sí el cuidado, ¿no? Que eso ocurra a diario, el cuidado del Césped en una instalación donde entrena el primer equipo todos los días, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa el próximo fin de semana. Bueno, ya he saludado a los contertulios, vamos rápidamente a ver lo que ha dicho esta mañana Espinosa, el centro campista del Granada, en rueda de prensa, en la sala de prensa de la ciudad deportiva. Una derrota, pues es muy dura, ¿no? Pero toca digerirla lo antes posible para reforzarnos de cara al fin de semana, que tenemos otra final, pues ante un buen rival, yo creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol y nada, yo creo que hay que resarcirse, ¿no? de esas cosas y ser nosotros mismos otra vez. Últimamente me estoy encontrando mejor, después de un comienzo difícil, pues dentro del campo estoy disfrutando más. Este último partido fue más complicado, bueno, el Sevilla Atlético se metió muy atrás y fue más difícil participar, pero bueno, poco a poco pues estoy cogiendo mi mejor nivel. Con todos los rivales cuesta, pero sí que es verdad que cuando te encierras atrás los rivales, pues necesitas jugar más por banda, más centros laterales y al final yo creo que este último partido sí que tuvimos nuestras opciones. Si al final metemos la de José Lu, que es un centro lateral muy bueno de Víctor, que es el empate, yo creo que el partido cambia o si ellos no tienen el penalti, pues el partido hubiese sido yo creo que más de nuestra cara, pero al final cada rival es difícil y tenemos que saber jugar a todo el mundo. Pues esperamos, como has dicho, un partido que ellos quieren tener el balón, que quieren ser protagonistas, les gusta, pero al final a nosotros también. Yo creo que tenemos que salir a por el partido sin especular, presionar arriba, ser nosotros mismos, como también te he dicho antes y hacer nuestro fútbol. Yo creo que tenemos que ir ahora más que nunca todos juntos e ir a por el partido. Hombre, a mí en esa posición también me gusta jugar, me gusta estar en el campo, me da igual dónde, el míster lo sabe y el míster es al final el que decide. Yo creo que la baja de un jugador no tiene que perjudicar al equipo porque tenemos jugadores suficientes para suplir a todos. Efectivamente, lo más normal es que, vamos, sin ningún contratiempo físico durante la semana, que Darwin Machi se esté con el Granada en el partido que jugarán este fin de semana en León. Es un alivio, es un respiro para Alltry y para todos que el venezolano, José Manuel, pueda estar con el equipo. Eso parece evidente. En fin, yo creo que no hay nada imprescindible en esta vida, pero en el fútbol sí, joder, más o menos importantes y Darwin llega casi a la calificación de imprescindible. Sobre todo por la proyección que ha alcanzado en el inicio de temporada. Sí es verdad que no estaba tan determinante, pero es que justo esta convocatoria fuera con su selección que no le hizo estar en el partido fue vital, porque ahora mismo estaba en su mejor momento y estaba siendo un determinante. Quizás el desequilibrio que el Granada mostraba arriba venía siempre de la mano de Machis y eso el equipo lo notó mucho, fue muchísimo más plano el pasado fin de semana. Entonces, si este Machis es el que nos espera en el resto de temporada, que no falte mucho porque aunque tú bien has dicho que nadie es imprescindible, con este nivel de juego, este jugador es determinante. Ojalá que sí que mantenga este nivel que ha mostrado en las últimas jornadas, que esta semana que no ha estado y que tanto se ha notado, pues bueno, pronto recupere de nuevo ante la cultura democida leonesa. Oye, competición sanciona con dos partidos a Montoro. El Granada no recurre porque imagino que, bueno, sea plana en torno a la decisión, que entiendo que seguramente se considera lógica. Pero, no sé, ¿no te parece a ti que es demasiada sanción para una acción que tampoco paso de...? Claro, lo que ocurre es que lo que me parece excesivo es como está redactado el artículo, ¿vale? Quiero decir, la sanción no es desmesurada porque la han puesto, dentro de lo que marca ese artículo, la han puesto la mínima que existe. Lo que pasa es que, claro, como lo redacta el árbitro en el acta, que más o menos ocurre así, engloba una serie de circuitos... ¿Pero qué dice el árbitro? ¿Que no hay opción de jugar valor? Claro, que... ¿Se puede hacer una agresión? No pone a valor de agresión, pero pone que golpea un contrario, pero ahí está aquí de la cuestión. Sin opción de jugar la pelota. Cuando tú ya pones eso, el abanico es tan amplio que golpear aún de manera más violenta y eso... Se supone que le han aplicado la mínima. La mínima dentro de ese artículo. Por eso Granada, según tus últimas informaciones, no iba a reclamar porque con esa redacción te la está poco más queda. La formación oficial del club es que no hay reclamación. Mielso Grajuela. Eso fue un gesto importantísimo a tener en cuenta de impotencia. Impotencia total. Y ahí se vio reflejado en ese momento, al final del partido, que ya no decía nada. Una pelota que sale fuera. Bueno, pues cómo va con los tacos por delante, ¿eh? Falta... Claro, punto. Y hay que darle gracias al comité que ha cometido por haberle puesto solo dos partidos. Eso para empezar. Pero volviendo, retomando el tema de Machís, yo entiendo que es un craso error por parte de los responsables técnicos del Granada que el equipo dependa, sí o sí, de Darwin Machís. Craso error. Para mi juicio es una dependencia casi total. Es que eso es inaguantable. Salvando las distancias, vosotros que sois del Barcelona o del Madrid, con los... Del Atlético. Bueno, es un equipo más de secundario. Sí, sí, ya lo sé. No me hagas que te lo recuerdes. Ya lo sé. Hoy, Messi, Ronaldo... Es imposible que un Barcelona, si Messi, por el motivo que sea, no puede ser herida, bueno, pues se las vea y se las desee para ganar. Pero es que ocurre. Caraso error. No lo estoy diciendo. Caraso error. Bueno, pues salvando las distancias, repito, y bajándonos a segunda división, entiendo que este Granada de Fútbol no puede, bajo ningún concepto, el señor Salvador, el señor Oltra, depender sí o sí de Machís. Porque tú imagínate cuando Machís, que además que lo hemos visto en los primeros partidos de la temporada, no ha encarado, que es lo que yo le echaba en cara, valga la redundancia, no ha encarado, al contrario, y no se ha ido de ese uno contra uno, pues nada de nada. Es decir, estaba, pero no era resolutivo. Y sin embargo, sin dejar de reconocer, ojo, que es el jugador, hoy por hoy, que más futuro tiene y que más proyección tiene. Y puede que sea, puede que sea, Antonio, yo a mi juicio, en una opinión personal, el mejor jugador de segunda división. Sin duda, yo también apoyo esa postura. Pero insisto, no dejo de reconocer que el Granada de Fútbol en estas circunstancias no puede depender solo de que se vete, porque mañana tiene una criatura, una gripe, o tiene un... Hay una cosa clara, la plantilla, la plantilla es la que hay. Y desde luego, no hay nadie imprescindible, pero sí es necesario. Y se demostró el domingo que la necesidad de este equipo con Machís es al 100%, porque eso incluso se ve en los propios compañeros de equipo, es decir, que los propios jugadores estaban echando en falta a un jugador. Y eso hace... Otro error por parte del técnico que no supo dar solución a la falta de Machís. Porque usted para eso está y para eso cobra. Y para eso, profesional, para buscarle soluciones a los futuros. Efectivamente. Y de ahí que digamos, que venimos aquí reiterando toda la semana, la necesidad que en enero se haga la plantilla... Ya ni te cuento del centro de campo. Ya ni te cuento del centro de campo. Para evitar precisamente esa Machidependencia que nos puede llevar... En el momento en que falle o que... No está acertado. Es que lo va a notar el equipo y entonces tienes que tener un plan B. ¿Y cuál es el plan B si falla Machís? Esa es la pregunta que hay que hacer si debería responder el técnico. ¿Cuál es el plan B? Esto de que se hable tanto de Machís. Esto es como en la política. Cuando no sabemos qué decir, empezamos la de la corrupción para chicas balones. Cuando no queremos dar una explicación y no sabemos darla o no queremos verla, vamos a echar en falta a Machís. Yo no estoy tan conforme con que sea la causa que falte Machís. Es que fue un despropósito de dar el partido. Pero por parte de los jugadores, por parte del técnico, por parte de todo el mundo. Menos de la afición. Porque la afición estaba allí. Solo que se diga que la afición es la culpable, nada. ¿Qué atrevimiento con decir que la afición es culpable? ¿Qué es ese mecanismo de barbaridad? Eso que ha dicho. La expulsión de Montoro. A punto de eso, permíteme un momento. José María, ahora voy contigo. A punto de eso, eso va a ser el leitmotiv de la intervención de José María Medina esta noche. Pero vamos a irnos también a León. A ver cómo transcurren las cosas en el Reino de León. Porque la cultura leonesa suele ponerlo complicado a todo el equipo. Afuera de casa no va bien, evidentemente. Son nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria. El equipo de Rubén de la Barrera. Y eso se deja notar, evidentemente. Para un recién, además, ascendido de categoría. Ahora estamos viendo las imágenes del entrenamiento de esta mañana. Que nos han enviado los compañeros de León. Ahí vemos a Jesús Fernández, guardameta. Que ya lo tuvimos aquí hace dos temporadas en Granada. José, un equipo rocoso y que tiene buenos elementos sobre todo arriba. Yo tengo cuidado de mi buen día. Polista Señé. No tiene mal equipo. No, es un equipo atípico. Sabes que hay dinero ahí. Catarí de la Academia Aspire. Que es la que está patrocinando y llevando los designios de este equipo. Ya el año pasado creo que fue cuando tuvieron la recompensa esta, ¿no? De jugar Copa del Rey ante el Real Madrid. El posterior ascenso. En fin. No va a ser fácil. Y allí en un campo seguramente que se va a mostrar, como tú bien has dicho, un equipo rocoso. Y que nadie se confíe de esos nueve partidos que llevan sin vencer. Porque esa dinámica la van a romper. Ojalá más tarde que pronto y que no sea este fin de semana, ¿no? Pero que habrá que ir con los machos bien puestos porque hay que hacerlo en cualquier campo. Y este no va a ser menos porque lo venimos diciendo miércoles tras miércoles que la segunda división es muy competida y que no hay excesivas distancias de los equipos que están arriba o abajo. Y luego en los partidos estos se ven igualdades tremendas y eso va a ocurrir. Bueno, ha dicho esta mañana Espinosa que salía León a ganar sin ningún tipo de especulaciones. Y esta mañana también ha hablado en León un muy buen jugador. Cedido por el Celta, se llama Señé, tiene plaza fija en el equipo de Rubén de la Barrera y se ha expresado esta mañana de la siguiente manera. Sí, es verdad que los equipos nos van conociendo más, saben de nuestras armas. Bueno, es normal también que nos estudien. Nosotros también estudiamos a los rivales. Y bueno, pues hay partidos que sí que estoy un poco más cerca del área. Otros partidos que tengo, bueno, pues asumo otro rol distinto de ayudar más al equipo en la construcción. Pero bueno, estoy igual de cómodo tanto en una como en la otra posición. Una final para nada porque quedan muchísimas jornadas todavía, pero sí que es importante ganar para romper esta dinámica de tantos partidos sin ganar. Y bueno, qué mejor forma también de hacerlo aquí en casa, ante nuestra afición y jugando como nos gusta. Bueno, eso lo ha hecho José Señé, un buen jugador de la cultural, que seguramente lo vamos a tener enfrente el Granada en el partido de este próximo domingo. Bueno, Antonio García Molina está muy preocupado por varios asuntos, pero yo voy a continuar con José María Medina, que me comentaba lo de la confianza, la confianza mata al hombre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no fue una cuestión de confianza, sino de no entrar en el partido en lo que teníamos enfrente. Y eso es lo primero que tiene que verlo el entrenador. ¿Tú leyes falló el traer domingo? Yo creo que falló todo el mundo, empezando por los futbolistas que son los que están dentro. Si estás viendo que el equipo, que todo el mundo le ha ganado ahora a Sevilla... ¿Pero cómo puede cambiar tanto? Es decir, yo me niego a pensar que puede ser responsabilidad de un solo jugador. Yo no sé lo que opináis vosotros, José Manuel. Yo pienso de todo. Es decir, de hacer el mejor partido de la temporada en Pamplona, donde yo creo que el Granada se gradúa y dice, oye, aquí están mis credenciales para subir de categoría, el primero. Hace un partido, hace el partido del año. Ante un rival muy difícil y en un escenario complicadísimo como es el Sadar. ¿No podemos pasar una semana más tarde a que el equipo haga un desastre y pierde en casa con el último? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Solo la ausencia de Machis? No, que no se le ha sabido jugar. ¿O no hemos confiado o estamos fallando más cosas? No se le ha sabido jugar, vamos a ver. Quería ganar sin bajarse del autobús. Lo dijimos el miércoles pasado. El Sevilla juega, siempre le ha jugado a todos, sacando el árbol del área de espaldas, recibo, balón para atrás y a romper. Entonces, nosotros los encerramos en el área, está diciendo el pinos ahora, tenemos que salir arriba, no, sácalo. Si tienes dos torres en el medio y un portero que vemos de un 80 y fue el mejor, porque nos dedicamos a bombear 37 balones. Si estás viendo que a los siete primeros que bombeas, te los coge el portero, no sigas bombeando balones. Es que una cosa es centrar un balón y buscar un segundo palo donde entra un delantero y otra cosa es bombear al punto de penalti. Si fuera que el Granada cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Y cayó en la trampa también porque los niños, eran niños de 18 años, me dediqué a binar en el librillo, 19 años, 18, se dedicaban a provocar chiquitillos. ¿Qué hace uno chiquitillo? Te coge, te mete el culo con lo que hacían, en el grandullón le pega una chuchón falta. En la expulsión, porque le entra, ya estaban sacados de quicio, le entra en el borde, en la línea de fondo, con la rodilla, expulsión, dos partidos, claro, lo dice la normativa. El penalti igual, va en búsqueda, el otro te espera, mete el culo y pum, penalti. Como si es que han caído en la trampa. Como no llegaban, cuando no llegaban, se cruzaban, le obstruían, se le cruzaban por delante, falta, y es que caímos en la trampa, nos sacaron del partido. Bueno, a ver si aprendemos de la... Claro, pero es que eso lo tiene que ver el entrenador, el entrenador tiene que ver, que no estamos bombeando balones, y no da resultado, hay que empezar a entrar por el centro. Entra por el centro, junta los extremos, no los tenga abiertos, que lo que hacía era táctica de Bardano y de Guardiola, desdoblamiento por detrás, pero es desdoblamiento que viene un tío de 20 metros, no, porque te lo están viendo. ¿Cómo se puede permitir? Cierralo y entra por el medio, ábrelo. Central y central. 37 veces. 37 veces, cuando un partido de casi dos metros, cuando dos niños hay en el medio de campo, y nosotros, nuestros delanteros, con unos 70 y poco, ¿no? Mira a ver Messi cuántos goles mete de cabeza, ninguno. ¿Cómo es posible que entre una y otra vez? Yo creo, como le decíamos el miércoles pasado, que hubo un exceso de confianza. Hay que aprender la lección. Hay que leer los partidos sobre la Marcia. En esta segunda división, ni el último regala nada. Y máximo los equipos filiales. Los equipos filiales, en un momento determinado, te la juegan, te la juegan, porque vienen a lucirse, y se lucen, y se lucen con equipos que a lo mejor tienen un nivel superior. ¿Pero creéis que era un accidente? Yo creo que es un accidente. Yo pienso que era así. Siempre y cuando aprendamos la lección, y cuando juguemos con equipos que están más abajo de la tabla, juguemos con la misma intensidad, o más que si jugáramos con la misma. Puede incluso venir bien esta derrota. Puede venir incluso bien. ¿Qué tal que me va a estar diciendo? Pues no ninguna. Para que más de cuatro, que ya se veían los primeros. Se veían los que estaban en primera. Es que ya no hace falta bajar. Sí, pero es que aquí hay unos cambios de chaqueta. No digo para vosotros que suelen mantener una línea estable. Pero hay quien piensa que cuando cae el otro día... Es que ahora tenemos uno de los mismos jugadores que el planteamiento y el comportamiento de los futbolistas se vio... Hombre, hasta también... Que no tiene nada que ver cómo jugaron. Esas ganas, ese impiducio, ese coraje, esos puntos suspensivos que había que poner en el campo, pues no lo pusieron porque ya le haremos el gol. O sea, que no. Sin embargo, ahí arriba en Pampona... Hasta ahora, una de las líneas que estaba cumpliendo muy bien, la defensa falla también. O sea, hay un error de Barca que en el segundo gol... Sí, pero son temas puntuales. Sí, pero son temas puntuales. Pero son temas puntuales. Pero mira, esto es como la ley... Esto es como los desmandamientos. Tú que sabes de esto. Esto es como los desmandamientos, que se cierran en dos. Simple y llanamente que no hay una persona, no hay un futbolista en el centro de campo que organice el tema. No hay nadie en el centro de campo que haga la función de un jugador como tal. Tu vida es muy variada. Tu vida es muy variada. Mi vida es muy diversa. Estaba preparado también teología. Cualquiera pensará que es una barbaridad lo que ha dicho Antonio, que una derrota puede venir bien. Pero esto es tan largo que yo pienso que en el momento en el que se ha dado, con el rival que se ha dado, que viene último, va a venir bien. En todo el evento, para los jugadores. Para el técnico, en lo que a lo deportivo se refiere. Y para la dirección deportiva, porque igual se pensaban que había serias dudas si de verdad había que irse al mercado de invierno. Y te tienes que ir al mercado de invierno. Perdóname un segundo. Permitidme que ahora hablamos del mercado de invierno. Y ahora además trae a Antonio un asunto burocrático muy interesante y un montón de cosas que tenemos que hablar en los 23 minutos que nos quedan en el programa. Pero vamos a subir a Alphacar. Siempre es un placer. Hacerlo ahora cuando también comienza el duro invierno granadino porque ahí tenemos el nuevo T3 Aircross en Talleres J Domingo e Hijos. No solamente el C3 Aircross, sino además toda la gama de vehículos Citroën que le están inspirando con las mejores ofertas y las mejores condiciones. Estamos viendo el último spot de ese nuevo C3. Vehículo ya poco alto, pero definitivo un vehículo de ciudad. Y además Talleres J Domingo e Hijos tiene preparado para usted tres ofertas hasta el próximo día. 23 de noviembre tenemos un un C4 Picasso Diesel desde 16.500 euros, un C4 Cactus Puretes 82 desde solo 11.000 euros y un C4 Diesel Live por 12.500. Todas estas ofertas y todas las versiones. Y el mejor taller en una casa que no cambia de mano desde hace más de 40 años. En la saga Domingo. Don Juan Manuel Domingo la fundó y ahí está al pie del cañón y sus hijos. Talleres J Domingo e Hijos de Alfacar. Sale de la autovía tira a la derecha Antonio, tú sabes dónde está, ¿no? Tira a la derecha y ahí Nama entra al pueblo. A la entrada. No hay que entrar mucho al Alfacar. Aunque siempre es un placer conocer esa bellísima localidad, ¿verdad, José? Sí, mucho. Y ahí tiene usted a Talleres J Domingo e Hijos. Ahora de una rápida pausa para publicidad y continuemos enseguida. ¡Gracias!